Cada disco y cada gira han sido acreedores de múltiples nominaciones y reconocimientos. Menos lo nuestro, grandes, discos de oro, de platino y diamante, reina en las redes sociales, creando contenido de gran responsabilidad social para los niños que por tres generaciones han crecido con ella. Está aquí, la indiscutible regla de los niños. ¡La Diana! 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 Y baila, con tu chico maranto sube, una sola manita, otra, para las cinturitas, ¡sí! Baila, con tu chico maranto sube, una sola manita, otra, para las cinturitas, ¡sí! ¡Y vamos a bailar los chico marantos! ¡Y vamos a bailar los chico marantos! ¡Y vamos a bailar los chico marantos! ¡Mafia! No me quiero bailar, no me quiero bailar, así por China me voy a quedar, no me viste el chambón, no me viste el jabón, así por China me siento mejor. No me quiero bailar, no me quiero bailar, así por China me voy a quedar, no me viste el chambón, no me viste el jabón, así por China me siento mejor. ¡Si no te quieres bañar! De color vas a cambiar, los pies se van a un bien, como un queso de rubie. ¡Si no te quieres bañar! ¡Cómo déte, no! Con las dos casas andas Yo que tú vas a tener Y de mi cara a qué No me quiero bañar, no me quiero bañar Así yo de China me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así yo de China me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así yo de China me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así yo de China me siento mejor Si el jabón no vas a usar Pues tu sabrosa estar Y luego va a aparecer Un escoba de bañe No volvete a bañar Hazle el caso a tu mamá Hazle el caso a tu mamá No volvete a pensar Todos te van a querer Gritando No me quiero bañar No me quiero bañar Así yo de China me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así yo de China me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Sí, 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 sí No me quiero bañar No me quiero bañar Vamos a decirles con la última chicas No me quiero bañar Bien fuerte ¡No me quiero bañar la vida es hermosa, si siembras amor, si hagas tu mano y el corazón, y siempre te quiero buscar la imagen de sol, la vida es hermosa, si siembras amor, si hagas tu mano y el corazón, que tú me injecto, si en el mundo se're cu Ziel, si es mi fuego, si es mi fuego, si hagas tu mano y el corazón, si se hagas tu mano y el corazón, y siempre te quiero buscar la imagen de sol, la vida es hermosa, si el mundo se're masculine, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!